¿Y usted vivió esa experiencia ya con los legionarios? ¿También tuvo ese tipo de experiencias o era como más tranquilo ese pedazo? No, 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 no es lo mismo, porque es que ya, igual los males son más de, no, usted le da una orden y eso no había ningún problema, no era lo mismo, no era lo mismo, pues, sí, sí, no, no, prácticamente no había ningún inconveniente. ¿Allá les dan arresto, les daban cárcel por no hacer una orden o algo? Sí, 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 claro, sí, 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 sí había situaciones, así que usted llegaba tarde o se retardaba unos días, ya lo metían a la cárcel, lo metían por ahí, dependiendo de lo que le quería dar el capitán y la situación, de la gravedad, pues, de la situación. ¿Y si era un buen castigo, podríamos decirlo? ¿Usted qué opina que se estableciera eso en Colombia? ¿Así sería bueno o no? No, pero líder, es que en el caso de nosotros, desde allá era, era en vacación. Ah, no. Todo el mundo quiere ir preso. Todo el mundo quiere ir preso porque allá era para ir a solamente ir a hacer aseo, aseo por el batallón y ya, eso, terminaban de hacer aseo y se iban a dormir y ya, lo único es que, que no tenían el celular, se lo quitaban supuestamente, pero eso lo, cuando iban a comer, por ahí se lo hacían pasar y eso lo tenían de abajo en cuerda y ya. ¿Y qué tal la comida ahí en el batallón? Suave, muy, muy suave. ¿Sí? Sí, cuando se ha... ¿No en qué sentido? ¿Poquita o mal hecha? No, poquita, mal hecha, más que todo enlatadito. Cuando iban los generales, cuando iban las germanderías, cuando iban hasta los civiles, ahí uno comía sabroso. Pero cuando no iba nadie, eso era solo, eso era ahí, verduras como sacadas de la lata y calentaditas por encima y listo. De hecho, íbamos días que no íbamos a comer. Cada uno compraba sus cositas ahí en la habitación y hacía sus subados y todo eso ahí. ¿Y eso, por decirlo, esa comida, ustedes la pagaban o no? Eso era... Dentro del descuento, lo que pasa es que ya no es desprendible y todo eso, casi uno no se metía ahí, pero tengo entendido que dentro de los descuentos hay una partida de alimentación que ellos quitan, pero no es tanto, ¿sí me entiende? Como el soldado, como la partida de alimentación del soldado acá, que también les llega y lo descuentan de una vez por derecha. Eso sí, por derecha, sí, exactamente. ¿Y es muy... el agente francés es muy agradecida con los legionarios? ¿Sí te ves en tu situación? Mal. Bueno, hay un respeto y una admiración. Es más, la gente quiere más al legionario que al propio militar francés. Eso hubo cuando uno estaba por ahí en misiones en... ¿en qué? En Francia, la gente lo paraba a uno y le pedía fotos, le quería hablar con uno, ¿sí me entiende? La legionaria es muy respetable y sobre todo que la cultura ya es muy rentable con todas sus fuerzas. Ah, pero bueno, eso es lo bueno, que sí está ese cariño. Sí, 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 claro, ¿no? Eso sí, eso para qué, pero sí nos dice bien allá. ¿Qué hacía usted cuando salió a vacaciones? ¿Cuál era su actividad? ¿Puén de pegaba? ¿Se venía para Colombia? Yo lo vi algunas veces por allá en España, que usted subía sus fotos en Instagram y decía, este man está gozando. ¿Puén de pegaba? Pues yo pegaba para, sobre todo en Barcelona, porque yo tengo familia allá, me iba ahí, me pasaba las vacaciones y si no, pues depende de los días y el presupuesto también. Me iba por ahí para, no sé, para Italia o alguno de esos países, porque allá es como ir de una ciudad a otra que en Colombia, ¿sí me entiende? ¿No hay restricción? Sí, no, bueno, usted ya iba por cualquier parte de Europa, por ahí. ¿Pero usted tiene la nacionalidad francesa o todavía? ¿Quién? ¿Usted tiene la nacionalidad francesa o todavía? No, yo tengo residencia. ¿Residencia? Sí, para tener la nacionalidad tocaba firmar otro contrato. Ah, pues pucha. Entonces dijo usted, no, la chimba. No, sí, ya. ¿Pero usted ahorita con esa residencia puede ir normal? Sí, 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 claro, sí. Puede inclusive trabajar uno en cualquier país de la Unión Europea. ¿Ah, sí, con la residencia? Sí, claro. ¿Como legal, como legal? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y por qué no sé qué usted en Europa? ¿Por qué salió a Colombia? No, pues es que es una buena pregunta. Yo quisiera que todo el mundo saliera, porque yo era uno de los primeros que decía que después de que saliera del país, no volvería en las curvas. Pero ya después de que uno vivía allá y ya conoce, y ya uno, el clima, ese clima ahoritica, yo veo a esa gente que en Estados Unidos, que por ahí en Europa, yo no, yo no les invidio nada. Con ese frío tan varado, yo el frío lo odio. Y allá es un frío que le mete a uno los huesos. Y aparte de eso, porque yo sufrí los meniscos, líder. Usted sabe, hay tanta vaina que ha pasado uno aquí y allá, y el frío lo putea a uno y lo pone más bailas. ¡Gracias!